A principios de este otoño tuvimos nuestro evento anual de damas aquí en Elevation. Se llama Reflejar. Una gran cantidad de damas vinieron a... Nos unimos de todos nuestros campos y en línea y fue increíble. Tengo que compartir una palabra con las damas de nuestra iglesia que realmente ministré. Steven y yo estábamos hablando y decidimos que necesitaba compartir ese mismo pasaje con ustedes hoy. ¿Están listos para la palabra? Muy bien, estoy muy emocionada. Dios realmente me habló a través de este pasaje y estoy muy emocionada de compartirlo con ustedes hoy. Podrían abrir sus Biblias en Hechos capítulo 1 y vamos a saltar a la derecha con el primer versículo que dice esto. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó, No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él le contestó, Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea les dijeron, ¿Por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo, de la misma manera en que lo vieron irse. Después, los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a un kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa, donde se hospedaban. Oremos una vez más, Señor, ¿bendecirías esta palabra hoy? ¿Hablarías a través de mí ahora? Queremos aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. No estoy segura si soy solo yo, pero ¿alguien más ha notado cómo se está volviendo cada vez más difícil hablar con un representante de servicio al cliente? Como una persona real. Bien, qué bueno que no estoy sola. Así que, como muchos de ustedes saben, enviamos a nuestro hijo a la universidad este otoño, llenamos las solicitudes y presentamos toda la información requerida y Elías recibió su carta de aceptación. Bien, a principios de junio, recibí un correo electrónico de la universidad diciendo que aún no habían recibido sus transcripciones de la escuela secundaria. Y pensé que era extraño, porque él fue aceptado en la escuela. Ah, pensé que me había encargado de todo, pero solo encontré la transcripción, la envié y seguí con nuestro verano. Bien, un mes más tarde, a principios de julio, recibí otro correo electrónico diciendo exactamente lo mismo. Obviamente era un correo automatizado y decía que no habían recibido las transcripciones de Elías. Así que, pensé, debo haberlo enviado en el formato incorrecto. Entonces lo envié de nuevo. Pero esta vez, cuando lo envié, escribí una pequeña nota que decía, ¿puede alguien confirmar que ha recibido esta información? Yo soy una persona ocupada y, ¿sabes? Soy de esas personas que una vez que lo envían, ya está hecho. Así que me olvidé de todo. Y llegó agosto, ahora recuerde, que lo dejábamos en dos semanas. Y recibo el correo electrónico de nuevo. Así que ahora me di cuenta de que tengo que hablar con un representante de servicio al cliente de allí. Y no sé si alguna vez han tratado de llamar a una oficina de admisión dos semanas antes de que comience la escuela. Pero yo no lo recomiendo. Y, ah, así que esperé 30 minutos a que alguien contestara solo para que me dijera, Hola señora, bien, déjeme revisar. Y me dijo, oh, bueno, parece que lo que está pasando es que el formulario que ha enviado no confirma que él se haya graduado en el instituto. Y me dijo, tiene que llamar a su instituto y pedirles que envíen el certificado de notas que confirme que se ha graduado. No sé si alguna vez han tratado de llamar a una escuela dos semanas antes de que comiencen las clases. No lo recomiendo. Especialmente si su hijo se graduó de una escuela secundaria virtual muy grande. Así que sabía cómo iba a hacer. Esperé unos minutos y llamé y me acomodé. Y puse mi teléfono en altavoz y mientras borraba correos electrónicos y limpiaba mi oficina. Y pasaron 30 minutos y el mensaje automático que se repetía como cada tres minutos realmente estaba empezando a enloquecerme. Así que pueden imaginarse mi estado de ánimo cuando una hora más tarde, les juro que cada parte de esta historia es real. Una chica muy joven contestó y me escuchó y me dijo, la transferiré a nuestro departamento de tal y tal. Clic. Yo decía, ¡oh Dios! Así que aquí viene el mensaje automatizado de nuevo. 20 minutos más tarde, no sé si están sumando todo, pero ya estaba en el teléfono durante una hora y 50 minutos. Me desaté en esta pobre joven que me contestó. Hoy quiero hablar con las personas que se sienten como si ellos están en espera con el cielo. Necesitan saber por qué, necesitan saber cuándo, necesitan saber cuál o cómo. Y se sienten como si hubieran mandado un email al cielo, se sienten como si hubieran llamado, se sienten como si hubieran escuchado la música de alabanza mientras esperan. Y han tratado tanto de ser pacientes, pero han estado en espera por mucho tiempo y necesitan que alguien les conteste. ¿Se han sentido así? Este verano, nuestro pastor nos trajo la más espontánea e increíble serie. ¿Lo recuerdan? Creo que el primer mensaje que enseñó fue, ¡ah! El Dios de también. Y luego tuvimos el Dios de otra vez. Y luego tuvimos el Dios de después y el Espíritu Santo salía a borbotones de él cada semana y él seguía. Nos dio el Dios del ya y el Dios de un camino. Si se perdieron esta serie, tienen que regresar y verla porque fue poderosa para nuestra iglesia. Así que me preguntaba hoy si me permitirían llegar tarde, elegantemente, a la serie de sermones. Porque quiero hablarles sobre el Dios de las respuestas. Cuando era niña en la escuela dominical, recuerdo haber aprendido que cuando le piden algo a Dios, él siempre responde de tres maneras. Él dice, sí, no o espera. ¿A alguien más le han enseñado esto? Y entiendo el sentimiento, entiendo el concepto, pero creo que lo tomé muy literalmente porque, como adulta, cuando empecé a procesar eso, me dije, espera un minuto. El Dios del universo, quien creó cada lenguaje, él tiene un vocabulario muy vasto. Y sinceramente no está limitado a tres palabras cuando venimos a él con una pregunta. Así que seré práctica y quiero ver esta historia que acabamos de leer y quiero enseñarles cómo evaluar su propia situación cuando se sienten como si estuvieran esperando una respuesta de Dios. En el pasaje que acabamos de leer, estamos llegando al final del ministerio de Jesús en la tierra. Jesús ha muerto en la cruz. Él ha resucitado de entre los muertos y durante los últimos 40 días más o menos ha estado apareciéndose los discípulos. Y ellos no lo saben, pero es en realidad su último tiempo en la tierra con Jesús. Y Jesús les está dando algunas instrucciones realmente importantes, pero ellos no saben lo importantes que son, porque han dado por sentada a su presencia. Y ellos no saben que esta es su última conversación en persona con Él. Miren lo que les dice Él. Este es el versículo 4. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Alguna vez han tratado de darle a alguien algunas instrucciones realmente importantes, pero esa persona no vio la importancia de ellas? Está bien, no quiero compararme con Jesús, pero... Finalmente conseguí que todo cuadrara con el Departamento de Admisiones de la universidad, y en agosto dejamos a Elías en la universidad, y lo estábamos ayudando a mudarse a su dormitorio. Y yo le estaba haciendo la cama. Pueden juzgarme si quieren, pero... Poner sábanas en su cama no era una de sus tareas en casa. Así que, aquí estaba yo, horas antes de dejarlo, y estoy tratando de enseñarle cómo hacer una cama. ¿Saben diciéndole bien a Elías? Esta es la funda del colchón. Y se pone primero. Y esta es la sábana que va encima. Y a él no le importa. Está mucho más ocupado con una tarea mucho más importante que es montar sus altavoces. Y yo quería decirle, oye, vas a necesitar esto más tarde. Pero no quería, ya saben, estábamos tratando de mantener una buena vibra en la habitación, y ya saben, tratábamos de asegurarnos de que esto terminara bien. Así que hice la cama, y decidí dejar que se las arreglara por su cuenta, si decidí a cambiar sus sábanas. No les engaño. Este chico me videollamó dos semanas más tarde, porque todas las sábanas y fundas se habían caído de su cama, y estaba tratando de rehacerla, y no podía recordar cómo hacerlo. Le envié un video de YouTube. Me pregunto si los discípulos habrían escuchado con más atención. Si hubieran sabido que esta era la última vez que verían a Jesús cara a cara. Quizás Pedro hubiera tomado notas, ya saben, está bien. No se vayan de Jerusalén. Lo tengo. El Espíritu Santo ya viene. Bien. Y entonces, tal vez hubieran hecho mejores preguntas, como, Jesús, ¿cómo se ve el Espíritu Santo? Necesitamos hacer algo para prepararnos, deberíamos reunirlos a todos, pero los discípulos estaban atrapados en esta pregunta que le habían estado haciendo a Jesús por los tres últimos años, y Jesús todavía no había respondido de la manera que ellos querían, así que siguieron preguntando. Y esencialmente era esto, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Eso era lo que ellos querían saber, porque ellos pensaban basados en las profecías antiguas sobre Israel, que Jesús iba a tener una toma física del reino de Israel, que Jesús derrocaría al gobierno romano, y Él iba a establecerse como el rey terrenal, y los discípulos pensaban que iban a ser sus líderes de gobierno. Por eso siempre estaban discutiendo sobre quién sería el primero en el reino, no estaban hablando del reino de los cielos, estaban hablando de la tierra. Y querían saber, oye Jesús, cuando seas presidente, ¿a quién vas a elegir para vicepresidente? ¿A quién vas a poner en los asientos del gabinete? Y entonces esta es su última conversación con Jesús, y miren el versículo 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Ellos seguían preguntándole como niños pequeños en un viaje por carretera, ¿ya llegamos Jesús? ¿Es el momento ya Jesús? Una versión que leí decía que cada vez que se reunían, le preguntaban a Jesús lo mismo. Y esto es lo que he notado en mi vida. Dios siempre me está hablando. Pero muchas veces lo que yo considero como sentirse bloqueado, es en realidad que yo no quiero escuchar lo que Él me está diciendo. Y me pierdo en el mensaje o ignoro las instrucciones, porque estoy tan enfocada en la respuesta que yo quiero que Él me dé. Recuerdo cuando estaba en la secundaria, yo quería que mi mamá me dejara en el centro comercial sola, con mis amigos, para poder caminar. Y le pregunté una y otra y otra vez, yo estaba tratando de extenuarla. Y mi mamá no caía en ello, ella actuaba como si no le importaba en lo absoluto. No le importaba si las madres de todo el mundo los dejara en el centro comercial, lo que probablemente no era cierto. No le importaba que me estaba perdiendo toda la diversión por encima de su cadáver. Me dejaría a mí de 13 años de edad en el Dillon Mall en Miami, Florida. Y yo estaba tan enojada que la golpeé con todo. Tú no confías en mí. Tú no crees que pueda manejarlo. Me acerqué a ella desde todos los ángulos y ella no cedió y recuerdo que le dije, ¿por qué no me contestas? Y ella respondió, te contesté, solo que no te gusta mi respuesta. Y escuchen, no quiero disminuir nada de lo que están pasando. Y quiero dejarles muy claro que como hijos de Dios, pueden y deben pedirle absolutamente todo lo que quieran. Pueden y deben tener la fe para creer que Dios puede sanarlos. Dios puede salvar sus matrimonios. Puede proveer para todas sus necesidades. Dios puede darles el trabajo, el hombre, el bebé. Dios desea darles los deseos de su corazón. Él es un buen padre y le encanta dar buenos regalos a sus hijos. Y a veces necesitan tener la fe para seguir pidiendo, para seguir visualizando aquello por lo que están creyendo a Dios para su vida. Sean persistentes. Dios los escucha. Pero cuando ustedes sientan que no les responde, cuando sientan que Dios los mantiene en espera, sepan que no los está ignorando. Pero como buen padre, está considerando mucho más que lo que ustedes quieren. A veces se está asegurando de que el momento sea el correcto. A veces tiene que decir no o ahora no, porque como todos los padres en la sala estarían de acuerdo, al igual que mi mamá, que no me dejaría en un centro comercial. Porque esa no es la marca de un buen padre, no es lo feliz que sus hijos son. La marca de un buen padre es que él sabe lo que es mejor para su hijo en el momento. Y a veces tiene que esperar porque hay algo que Dios tiene que poner en ustedes antes de que él les dé lo que están pidiendo. A veces hay algo que él necesita trabajar en ustedes primero. Pero a veces él tiene algo mejor en el camino de lo que puedan pedir o imaginar. Y miren lo que Jesús les dice a los discípulos. Él les contestó. Les dije que Dios puede decir mucho más que sí, no y espera. Y en este caso, tal vez una de las respuestas más difíciles de recibir de Dios es, no te corresponde saberlo. Steven estaba predicando sobre este versículo una vez. Y dijo que Jesús los estaba invitando a entrar en el misterio de Dios. Este puede no ser el mensaje que vinieron a escuchar hoy en la iglesia. Pero si han estado esperando una respuesta de Dios sobre algo, especialmente si su pregunta empieza con por qué, o cuándo, o cuánto tiempo más, la respuesta de Dios para ustedes hoy podría ser esto. No les corresponde saberlo. Así que esta es mi pregunta para ustedes. Si Dios contestara todas sus preguntas, ¿cuándo necesitarían tener fe? Yo sé que ustedes quieren saber, yo quiero saber también, pero estoy aprendiendo que no saber es parte de la fe. Tomen notas sobre esto. ¿Qué pasa si se supone que no debo saber? A principios de este año, en nuestro club de lectura de la Biblia, recuerden que me inicié en el club de lectura de la Biblia y entré en Deuteronomio, que por cierto es muy impresionante estar en un club de lectura de la Biblia con Steven Fortick. Y me encontré con este versículo en Deuteronomio, y tengo que mostrárselos. Es Deuteronomio 29, 29, dice esto. Lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Dios tiene secretos. Hay cosas acerca de Dios. Hay cosas acerca de este mundo. Hay cosas acerca de la Biblia que simplemente no estamos destinados a saber las respuestas. Si entendiéramos todo eso, seríamos Dios. Y estoy aprendiendo a aceptar que hay cosas en la vida que en este lado del cielo nunca, nunca entenderé. Y una gran parte de caminar en una relación con Dios es aprender a confiar en Él cuando no entienden. Sé que quieren respuestas, pero ¿pueden aceptar una invitación al misterio? Sí, es cierto. Pueden mantenerse firmes en la creencia de que nuestro Dios es un Dios bueno. Sí. Y si no les está respondiendo, pueden confiar en que tiene una razón. Vamos. Cuando sienten que Dios los tiene en espera, tienen que cambiar su pregunta. ¿Me darás fe, Señor? Sí. Todo secreto pertenece al Señor, nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros. Sí, Dios tiene secretos. Y le pedimos la fe para aceptar las cosas que no entendemos, pero Él nos ha revelado muchas otras cosas. Y a veces me quedo tan atrapada en las cosas que Él no ha revelado, que me pierdo lo que está justo frente a mí. Y lo revelado son las cosas que nos permiten hacer, son las cosas que nos permiten vivir, las cosas reveladas son las indicaciones. Así que a veces debemos buscar el tocón. Las damas enfrente saben que realmente me gusta este punto. Volvamos a lo que Jesús dijo a los discípulos, y busquen el tocón. Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Él les está dando la respuesta. Los discípulos querían posiciones, pero Dios quería darles un tipo diferente de poder. Ellos querían derrocar a Roma, pero Jesús quería que ellos cambiaran el mundo, literalmente. El mundo entero, hasta los confines de la tierra. Los discípulos hoy no son hombres de los que podemos o no aprender en la clase de historia mundial si estamos prestando atención. Estos son hombres de los que todavía estamos hablando y aprendiendo. Son poderosos escritos del Espíritu Santo, respirados por Dios hace dos mil años. ¿Dónde está Tutocón? Tengo una amiga que se llama Brandy y pensó que estaría casada con el mismo hombre toda su vida, pero ahora tiene un ministerio para mujeres divorciadas en todo el país. Es una entrenadora. Tengo otra amiga que pensaba que iba a ser un ministro de la juventud, pero Dios le ha dado un ministerio en América Corporativa a los banqueros. Pensaban que estarían casados hoy, que tendrían hijos el día de hoy, que tendrían una cierta carrera hoy. Y cuando no están recibiendo la respuesta que esperaban, ¿puedes tener la fe para encontrar Tutocón? Bien, miren lo que pasa. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos, hombres de Galilea. Les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Jesús es llevado al cielo ante sus ojos y con razón. Así que vamos a darles un poco de crédito. Están allí brillando y mirando como cuando eras pequeño alguna vez soltaron un globo en el aire. Sé que es malo ahora para el planeta, pero no lo sabíamos en los años 80. Y recuerdo que tenía un recuerdo muy vívido de soltar un globo y decirme a mí misma, voy a mirarlo hasta que desaparezca. Voy a ver a dónde va. Lo vi convertirse en una mota y luego desaparecer. Y esto es lo que los discípulos hicieron. Solo que no era un globo, es Jesús. Dios, ¿y qué haría yo si un hombre subiera al cielo? Me quedaría allí y estaría esperando. ¿Va a volver? ¿Qué sucede? Y entonces Dios manda a un par de ángeles. Y los ángeles están... ¡Espabilense, chicos! Jesús se ha ido al cielo y va a volver algún día. Y los discípulos miran alrededor. Y me puedo imaginar que todos se preguntan, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué fue lo que nos dijo Jesús? Y si Pedro hubiera tomado notas y hubiera sacado su libreta y hubiese dicho, ¡No, dejen Jerusalén! Chicos, tenemos que regresar a Jerusalén. Y sé que no soy un ángel con una túnica blanca. Pero me pregunto si Dios me envió para decirles hoy, ¡Dejen de mirar! ¡Dejen de esperar que el dolor se vaya! ¡Dejen de esperar una explicación! ¡Regresen a lo último que les dijo! ¿Qué fue lo último que Dios les dijo? Bien sé que es complicado cuando, como cristianos, hablamos de que Dios nos habla, y Dios no me habla en voz alta. Y sé que algunos de ustedes están esperando que Dios les hable sobre su situación específica. Pero me permito sugerirles que mientras esperan una respuesta, piensen en lo último que Dios les dijo que hicieran. Lo secreto. ¿Recuerdan lo secreto? Lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios. Pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? ¿Recuerdan para qué? Obedezcamos todas. Las palabras de esta ley. Lo que Dios les ha revelado. Les dije a las damas en reflexión que Jesús ya les había dado a todos los discípulos muchas respuestas. Aquí, en estos versículos que leímos, les dio un lugar para estar. ¿Bien? Dijo, en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Todo lo que Dios iba a hacer a través de ellos tenía que comenzar en Jerusalén. Un lugar familiar. Así que si se preguntan, ¿qué es lo siguiente que se supone que deben hacer? ¿Cuál es su Jerusalén? ¿Cuál es el lugar donde tienen que ir y esperar? Porque creo que Dios sí quiere hacer algo nuevo en sus vidas, pero creo que quiere hacerlo en el mismo viejo lugar. Él no los envió a un nuevo lugar. Porque no creo que pudieran haberlo manejado, habría sido algo demasiado nuevo. Los envió de regreso a un lugar familiar. Así que quizás lo que necesitas hacer es volver al lugar donde te asignaron hasta que recibas las siguientes instrucciones. Así que el trabajo que tienes ahora, hoy, es el lugar donde Dios quiere que estés. Sírvele allí con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Ese matrimonio que tienes justo ahora. Esa familia que tienes justo ahora. Ese vecindario en donde vives justo ahora. Sé que quieres mudarte bien. Sé que tu casa está en venta, pero es el vecindario en donde vives justo ahora. Tu iglesia. El poder del Espíritu Santo está llegando a ti allí. El último lugar donde Dios te dijo que estés. Todo despega desde ese sitio. Así que vuelve a tu posición y sírvele a Dios allí con el 100% de tu corazón. Él les dio un lugar en donde estar. También les dio para convertirse en una persona. Les dijo, ustedes serán mis testigos. ¿En quién te llama Dios a convertirte? Estaba leyendo un libro sobre ansiedad y adolescentes. Claro que leía eso. Y, ah, no sé si ustedes padres alguna vez han leído libros sobre crianza. Yo no los recomiendo. Los odio. Porque cada vez que los leo, yo me siento abrumada. Y me siento como, oh, yo lo hice. Yo, yo hice. He fastidiado a mis hijos. Es demasiado tarde. Y yo, no sé, es demasiado tarde para mí. Ni siquiera debería leerlo. Pero este libro, en realidad, tenía una línea que realmente me ayudó. Decía esto. Lo mejor que puedes hacer por la ansiedad de tus hijos es manejar la tuya. ¡Guau! Y creo que muchas veces entiendo todo al revés. Quiero centrarme en quién Dios quiere que ellos se conviertan. Oh, tengo tantas ideas en quién quiere Dios que se convierta Stephen Furtick. Tengo tantos pensamientos sobre en quién quiere Dios que se conviertan Elías, Graham y Abby. Porque cuando pienso en ellos, no tengo que enfrentarme a mí. Y a veces me quedo atrapada en ellos. A veces me quedo atrapada en lo que Dios quiere que yo haga. Las partes de mí que puedo ver. Las partes de mí que puedo manipular. Y así me centro en mi posición. O tal vez se centran en su carácter o su título, su apariencia. Y esas cosas no son malas. Pero no son tan importantes como en quién Dios quiere que te conviertas. No se trata de a qué nos llama Dios, sino en quién Dios nos llama a convertirnos. Que si no tenemos el quién, cuando lleguemos al qué, no seremos capaces de mantenerlo. Las partes dentro de mí que no se ven. Cambiamos lo que vemos, prestando atención a lo que no vemos. Y Jesús estaba moviendo a los discípulos de una relación vista con Él a una relación no vista. Y eso iba a requerir un nivel diferente de fe. Una cosa era que los discípulos creyeran en Jesús cuando multiplicaba el pan y calmaba las tormentas. Pero ahora estaban pasando a otro nivel. Donde iban a ver al Espíritu Santo hacer milagros con sus propias manos. Así que se están moviendo de la observación de lo que Jesús hizo a la experiencia. Miren lo que el Espíritu Santo hizo a través de mí. Así que, ¿en quién Dios los está llamando a convertirse? Él también les dio compañeros para creer con ellos. Dios nunca tuvo la intención de que caminen solos. En su fe les diré eso una vez más. Dios nunca tuvo la intención de que caminen solos en su fe. Él tomó a los discípulos y los reunió. Pasó tres años con ellos, desarrollando una comunidad entre ellos, porque sabía que se iría y se iban a necesitar unos a otros. Y quiero decirles hoy que Él tiene una comunidad para ustedes. Necesitan encontrar a los que se dirigen en la misma dirección en las que ustedes se dirigen y les daré una pista. Ellos podrían estar en este cuarto. Así que entre más regresen a este cuarto, más van a encontrar a esas personas. Y cuando tengan a esas personas en sus vidas, tienen que ser pacientes. Porque ellos tienen sus propias cosas. Tienen su propia gente, su propio drama y sus propias preguntas. Pero, cuando permiten a otros entrar en sus vidas, en sus preguntas encontrarán una fuerza que no se dieron cuenta de que se estaban perdiendo todo el tiempo. No me importa la edad que tengan. Todos sabemos que nuestros adolescentes necesitan influencias positivas. Ustedes también necesitan influencias positivas. Jesús nunca tuvo la intención de que dejaran de tener compañeros con quien creer. ¿Puedo mostrarles un pasaje bíblico más? Quiero ahora retroceder hasta Mateo 11. Aquí en Hechos 1 hemos estado hablando de que estamos viendo los últimos días del ministerio de Jesús en la tierra. Pero en Mateo 11, Jesús estaba en medio de su ministerio. Juan el Bautista, su primo, lo había bautizado. Lo había sanado. Había preparado el camino y había presentado a Jesús al mundo. Y ahora el ministerio de Jesús estaba en pleno efecto. Estaba sanando a la gente. Estaba predicando las sinagogas. Estaba calmando las tormentas. Y mientras tanto, en algún lugar en medio de todo esto, Juan el Bautista fue encarcelado. Y esperaba. Esperaba a ver qué sigue para él. Mientras todos los demás parecían estar experimentando el efecto completo del ministerio de Jesús, Juan se estaba pudriendo en una celda de la prisión. Y no sabía cuánto tiempo iba a estar allí. Y él tenía grandes problemas. Por lo que envía a sus discípulos a hacerle una pregunta a Jesús. Y quiero mostrarles lo que Juan el Bautista le preguntó a Jesús. Está en el versículo 2. Juan estaba en la cárcel. Y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, él oyó lo que Jesús estaba haciendo. Envió a sus discípulos a que le preguntaran. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Puede sentir la pregunta saliendo de su alma? Jesús respondió. Y mientras los discípulos de Juan se van y vuelven a él con el mensaje, Jesús sigue hablando a la multitud y dice, En verdad, les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Juan es tan bueno como vienen. Sin embargo, incluso Juan tenía preguntas. Y les dije antes que si Dios contestara todas sus preguntas, no habría necesidad de fe. Pero quiero terminar haciéndoles saber que tener preguntas no significa que no tengan fe. Si leen en el Nuevo Testamento, constantemente encuentran gente que se acerca a Jesús con preguntas y fe al mismo tiempo, ¿sí? Le están pidiendo algo con fe. A veces él responde inmediatamente a sus peticiones. A veces dice que no. A veces les dio más de lo que estaban pidiendo. Los perdona de sus pecados y luego los sana. A veces les responde con una parábola que realmente no parecía responder a su pregunta en absoluto. Y me encanta lo que Jesús responde a Juan a través de sus discípulos, porque quería dirigir la atención de Juan a lo que ya le había revelado. Le dijo, infórmale a él. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. No tropiecen porque sienten que los han puesto en espera. Miren a su alrededor. Dios está vivo y presente en su situación. Y ha sido muy bueno con ustedes. No se dejen aprisionar por sus preguntas sin respuesta. Enfoquen su atención en lo que él ya les ha revelado. Durante los últimos meses hemos estado cantando una canción aquí en la iglesia llamada Confía en Dios a quien le encanta. Me encanta esa canción. No están agradecidos de ser parte de una iglesia donde nuestro pastor trabaja tan de cerca con nuestro equipo de alabanza para escribir canciones que son bíblicas y relevantes. La Escritura está justo ahí en esa canción. Y cada vez que llegamos a la parte donde dice, viene de Salmo 34, busqué al Señor y Él me escuchó y me respondió, no sé ustedes, pero el Espíritu Santo se apodera de mí cada vez que oigo esa parte. Y mi mente se inunda con los recuerdos de cuántas veces en mi vida Dios me ha respondido. Me quedo allí en mi asiento y pienso en todas las veces que he venido a la iglesia sintiéndome agobiada y cansada. Y todas las veces a lo largo de los años que Dios ha respondido a lo que sea que me preocupaba, y pienso en lo lejos que he llegado. Pienso en las formas en que me ha provisto. Pienso en las formas en que me ha protegido. Pienso en las cosas que me preocupaban tanto que se ocupó de ellas. Y cuando me enfoco en esas cosas, encuentro que mi fe es renovada y refrescada. Y recuerdo que aunque todavía tengo muchas preguntas, estoy adorando al Dios de las respuestas. Así que para terminar, pongámonos de pie y cantemos esta canción como una declaración de fe para las preguntas que todavía estamos esperando respuestas. Quiero que canten esta canción con todo su corazón. Y dejen que Dios les recuerde su fidelidad. Dios, venimos a ti en este momento. Te damos gracias que eres el Dios de las respuestas. Me has demostrado una y otra vez y otra vez, Dios, que vale la pena la espera. Te amamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima vez.